Lo voy a decir yo porque no lo has dicho Gente, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like Porque no creo que llegues a ver al final del video Oye, pero hermano, que no Ya chibri, eres cagón Fíjate hasta el final, me puedes decir que no Ya chibri, fuera Hey, que tal brothers, como están Bienvenidos a este nuevo, nuevo, nuevo video hermanos En el cual vamos a responder cositas Unas preguntitas ahí calientes que me han enviado a Instagram Enviado no, enviado Enviado, gente, disculpa Le han enviado a Instagram unas preguntas recontra, pero recontra calientes Que el día de hoy va a responder Y yo soy el que le va a hacer las preguntas No, 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 que habrán preguntado, gente Yo he escogido las preguntas, cracks Así que, man Oh, ya Ya habla tu video, hermano De una Ya habla tu video Bueno, gente, de nada Comenzamos entonces con las respuestas que les voy a dar, compadre De esas preguntas calientazas que me han metido a Instagram Así que, empecemos Empecemos Primera pregunta lo dice Diego Cancino Diego Cancino 26 Uy, Diego Cancino ¿Qué champú utilizas? ¿Qué champú? ¿Qué champú? ¿Qué champú? ¿Qué champú? ¿Qué champú? Empecemos mal, mano Uy, la verdad que me lo hago con jabón, mano Con jabón, mano ¿Qué no? ¿Ya no se champúeas? No, mano A veces con jabón no me voy a comer la piel, mano De frente, pez Yo no sabía, gente La verdad que los pelados Literal, ¿no? ¿Te ahorras en el champú? ¿Te ahorras en el champú? Sí, la verdad que sí ¿O se está con tu neco? ¿Qué risa? Igual Diego Cancino, mano Eres Cancino Burlón, eres no Diego Estás a una Siguiente pregunta, señor A ver ¿Qué es la mejor cosa que te ha pasado en la vida? Lo dice Sebas-ok Ah, es que es una pregunta muy profunda, ¿no? A ver ¿Qué es la mejor cosa que me ha pasado en la vida? Fácil Yo creo Que es fácil, mano Piensa para hablar, ¿no? Tener mi hijita Conocer a mi novia O es Su novia Su novia y tu hija Sí Es lo mejor que me ha pasado, ¿no? ¿Y tus seguidores? Es que, mano No se compara Igual, bueno Creo que En parte, no Ese es básico, ¿no? Personal, ¿no? Pero igual Lo mejor que he tenido Es tener la oportunidad De ser streamer De comunicar Que la gente Interactúe conmigo Tu hija Y tu mujer Está bien, ¿no? Sí, sí Me partí, mano Me partí por... ¿Qué es lo más embarazoso Que tus padres Te han pillado haciendo? Saludos desde Ecuador Dice Elian Alexander ¿Qué embarazoso? O sea, lo más vergonzoso Que te haya encontrado De repente, por ejemplo A mí, mi viejo me encontró Jalándome el ganso Estaba así Y mi viejo me encuentro Y me hago el dormido Con la gamba en la mano ¿Qué haces, hijo? Ah, no, papá Tenía un sueño húmedo Le digo Pensé que estaba comiendo Pensé que estaba comiendo Este chupete Marciano No cagues Qué risa Bueno, a ver Yo creo que Lo más vergonzoso Que me he encontrado A ser mis padres No sé Van a estar ahí Conversando No, que se enteren Que estoy llevando A una flaca a la casa Ah, estaba llevando Escondidas a una flaca A tu casa Sí ¿Quién? ¿Tu novia? No puedo decir, hermano No puedo decir Olenca No, no Si no eres tú No, no Si esto hizo en el pasado O sea, Olenca es su novia, ¿no? Si esto hizo en el pasado Literal, hermano Yo era pavo Hermano Yo le decía Vamos a ver una película Y me miramos la película Completa, hermano ¿Qué? Tú eres el que decía Vamos a una película Y te quedabas viendo la película Y si la flaca te decía Te daba indirecta Ni de cuenta te dabas No, no, no Cuidado, no, no Ahí nomás Con cuidado el COVID Alexander Terry Saluditos a Alexander Le damos un saludo, hermano ¿Has estudiado Alguna carrera O por las huevas vives? A ver Así preguntando A ver, ¿qué dice? Hoy, la verdad Que no, gente No he estudiado ninguna carrera Lamentablemente Pero un tiempo Estudié diseño gráfico Y nada Y aprendí en el camino, ¿no? De las cositas que uno trabaja Claro Claro, pues hijo No has estudiado Pero, ¿por qué? ¿Porque no has podido O porque no has querido O porque te ha llegado al huevo? No, es que mis viejos Estaban esperando Que terminen Mis hermanos estudios O algo así Y hasta eso ya me enamoré Ah, tú eres el hermano menor Sí, el hermano menor Entonces le llegó al huevo El último Le llegó al huevo, hermano Por eso en la cabeza Ah, le llegó a la cabeza Su máquina Le llegó al próximo Eres cagona Bueno, Alexander A ver, a ver Jan Fajardo dice Te cae bien Te cae bien Tu mejor amigo La Fonseca Acá Pregunta caliente Yo he cogido todas las preguntas Obviamente Vamos a ver A ver Vamos, vamos a ver Tienes que responder todo Con la verdad Tienes que responder todo Con la verdad Sin chuparla O sea Me refiero Sin 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 A ver Ah, Laura Es que fuera de todo Hermanos O sea Como persona Me Es Chévere, ¿no? Conocerla es distinto Fuera de pantalla Fuera de todas las faltas Que, bueno Entre comillas Es una buena persona Una persona soñadora Luchadora, ¿no? Y me identifico mucho Por como Editor, no cortes este video Acá Está nervioso No sé Nada más Estoy nervioso Mano Entonces te cae bien La Fonseca Sí Como persona Sí, mano Siguiente pregunta ¿Me dejarías meterte un lapo? Dice Carla Carla, yo lo hago por ti Por qué te mueves Oh, ya, mano Por qué te mueves, tío Es un lapo Un gocacho, mano Tiene que sanar Ponte, ponte, ponte Tiene que sanar Por ti, Carla No, por ti, Carla No, 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 no suena Por ti, Carla No, no, no suena No, no, no suena No, mano Es que suena Por ti, Carla Oh, mierda Por Carla, güey Saludos, Carlita Uy, amigo, ya te cagaste con esto ¿Con quién te llevas mejor? ¿Gefraín, Neutro o Da Fonseca? Uy, no No, no, no Tienes que ser sincero, yo no sé Pregunta Regoclips Antes de nada, Regoclips, ya te voy a dar tu strike, estás a una ¿Cuál era la pregunta? ¿Con Efraín, con Neutro o Fonseca? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con Jefraín, con Neutro, que te hizo llegar los 10K o Da Fonseca? Mi amigo que ahorita lo buscan Bueno, obviamente Obviamente con el señor Fonseca ¿Qué pasa? No, mentira Obviamente con el señor Neutro, ya que es una persona Muy chévere ¿Qué no? ¿No era? No, obviamente con el señor Efraín, que es mi casa Mi amigo, la pasamos juntos Gracias O vas a pagar la cuenta, mano, el otro día te comiste una sabita Vas a pagar, compañero Editor, corta esa carta No, no, no cortes, por favor Mi causa, hermano Con Efraín, dice Con Efraín, mi causa, mano Lo siento, Pene, otro, perdón ¿Que no? Se está quedando Alexander129 dice ¿Tenían la misma amistad cuando se conocieron en De Barrio? ¿Como que contigo, tú y yo? Con todos, con todos Creo yo, ¿no? Habla de, en general, de De Barrio ¿Cómo, cómo, a ver? No entiendes a ver Tenían la misma amistad cuando se conocieron en el barrio Habla en general, todo el proceso Tenían la misma amistad Todo el proceso ¿A qué se refiere, man? O sea, tú y yo La amistad de todos Todos, la amistad de todos Cuando nos conocimos en el barrio Es que ha cambiado mucho, hermano La pandemia ha jodido muchas cosas Ha cambiado y ha mandado a otro destino Todo otro rumbo Yo siento que nos llevamos muy bien Nos hemos conocido muy bien como personas Y todas las personas que nos hemos rodeado Nos hemos conocido mucho Y nada, se valora nomás la amistad Y hemos crecido como amigos, creo yo Sí, muy bien Sí, sí, sí O sea, te llevas bien con todos Sí, sí Sí Bueno, 12 minutos sobrado A ver, unas preguntitas más y ya está Ya ¿Para un rato? ¿Para un rato? ¿Cómo llegaste a vivir con...? Páralo No, 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 deja de estar grabando Es corte, corte, igual ¿Por qué vas a parar? Tengo miedo, se llena la memoria Ok gente, seguimos con las preguntas preguntonas Preguntas pregúntame todo Micaela González dice Entra cuando tu flaca sale Porque tú paras ahí con las chamas A ver ¿Qué pasa? Dice ¿Se gana bien siendo youtuber el próximo? A ver Esa preguntita Creo que no soy el adecuado Pero bueno Yo creo que sí se puede llegar a ganar Más que un sueldo mínimo Pero Hay que Depender mucho de la suerte De mucho de la situación De mucho de que creas contenido Y nada Mucha chamba dura hermanos La verdad Mucho trabajo duro Horas y horas y horas Trabajando Todo el día clavando Clavando Sí, no También hay Como también creo que la suerte Porque hay personas que tienen Como que Mucha comunidad Y ganan buen dinero Como hay personas que tienen Mucha comunidad Y tal vez no tienen la oportunidad Los contactos O de repente no hicieron las ofertas bien Y pues ganan un poco de dinero ¿No? Como tú ¿No? Pero que Sí Ay que risa Ya Bueno Entonces vamos a ver A ver Eres cagón Roberto Jesús dice Uy acá te cagaste ¿Por qué? ¿Qué opinas de tu payaso favorito El payaso recontra chuletero chuleta? ¿Pimpollo? Chuleta ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de chuleta? Chuleta fe mano Ala fe mano ¿Qué opinas de chuleta? Lo dice Roberto Jesús Hola que tal Roberto Jesús hermano Chancleta en mi caso O mano No sé pero mano Acá entra No sé ¿Fuera de cámara? ¿No verás hermano? O chuleta paga ¿Qué te debe plata? Chuleta le debe plata próximo Lo acabo de decir próximo Chuleta Oh no Esa parte no Chuleta paga Nunca más Chuleta Taza una ¿Firme? Sí ¿Qué así es? Ay no es peor mal Cagón próximo Pa de la tarde Te olvidaste Te olvidaste Te olvidaste Te olvidaste hermano ¿Chuleta Gerardo? ¿Te olvidaste? ¿Chuleta Gerardo? ¿Chuleta Gerardo? Tú olvidaste que damos patas Oye nada Pues qué opino de chuleta Mi más sinceras opiniones hermano Es que Una persona que tiene un Una persona muy luchadora Yo creo Valiente Trabajador Hay un poquito de discrepo Trabajador más o menos Creo Así no Así es cierto Y nada Tiene mucho talento hermano Tiene todo Lo hizo que le sumó De ser payasito Claro La etapa que tuvo Payaso frustrado ¿No? Intente payaso No Fue buen payaso Pero no le duró mucho Sus payasadas Se quedó ahí nomás Qué risa Mejor le va como streamer Creo Y sí Y nada Mucho talento Muy creativo El brother Sí Nada hermano Un chuleta Un saludo hermano Pero Saludos al Re contra Payaso chuletero Chuletero Qué risa Qué risa Ay payaso Bueno gente Estas fueron todas las preguntas Hermanos Si quieren una segunda parte Yo creo que la verdad Una meta de likes ¿Puede ser? Vamos gente Una meta de likes A ver ¿Cuántos pides? Tres También pide Dependiendo a tus Suscriptores Creo que tienes dos mil Y vas a pedir diez mil Ya gente Cinco likes ¿Está bien? Cinco likes y otro video ¿No? Hasta que este me da No Ya gente Cinco likes pesijo Pide dos Yo creo que la gente Puede apoyarnos A ver Pide dos mano Que vas a pedir cinco likes Qué risa Oye nada gente A ver Dos mil likes Y mostramos Otro video ¿Puede ser o no? Segunda parte Segunda parte Segunda parte Pregunta más picante Yo voy a escoger las preguntas chicos No Él sabe todos los secretos De todos los streamers Y youtubers peruanos Tú quieres saber Deja tu like Mano me enteran muchas cosas Así que ya Así que brawa Estoy hablando mucho Un mierda de tu video Me despido gente Bueno nada Gracias Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y si es así hermano Deja tu like Y suscríbete al canal hermano Siempre estate atento A los contenidos que creamos Hermano También El de mi causa De mi causa Efraín Hermano Párate duro Está como Efraín En YouTube Efraín Efraín El patrón El mash mash Verran El mash mash Que come queso Que pasa Hoy Y nada gente No te olvides de apoyarlo Su link va a estar aquí A ver Donde va a estar tu link Acabo de dejar mi Instagram Al editor que está ahí hueveando Cuando forran ahorita Al editor Acá tienes que hacer Vamos a darle chamba Al editor A ver A ver Acá tiene que aparecer Voy a hacer así Y aparece el Instagram así De forma difuminado Y que aparezca Poquito 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 3, 2, 1 Ahí está mi Instagram gente Lo levantamos Lo muevo pa acá Pa acá Pa abajo Pa acá ¿Qué pasa? Ahí está Ahí tiene que moverse el Instagram Igualito Así La agarraba para ella Y boom Lo botaba Ahí está mi Instagram De nuevo acá también Quiero dejarlo de nuevo Otra vez el Instagram acá Agama no con una ganti Editor ¿Qué pasa? El Instagram lo levantamos De nuevo Mejor lo tiramos Para otro lado Porque ahí va Ahí está Bueno nada gente Gracias por ver el video Y nada Nos vemos en el siguiente A darle Espero que siempre disfruten todo ¡Chau gente! Los quiero mucho Yo también A enseñar ¡Chau! Ya rompe Rompe Apúrame Mano ¿Para eso te puedo? ¿Para qué tienes? Apúrame La hora está corriendo Ya Se me da de mil soles Mano La hora está cobrando Eso Máquina Pura finta Esa vaina Te choca la mina Mano Tendrás vistas así 100 mil dólares mensuales Patón Se paró ¿No?